Desde el mes de agosto del presente año, el Consejo Municipal de San Gil había citado a la empresa Concai para que estuviera presente en el recinto y entregara un informe sobre el proyecto de la variante que se construye. Esto debido a la problemática que se venía desarrollando y que es de conocimiento público, donde tanto los presidentes de Junta de Acción Comunal y varios bebedores del municipio han venido mostrando el descontento, hasta la misma administración municipal ha venido mostrando el descontento por el actuar del operador de esta obra. Entonces, para lo cual el Consejo Municipal presentó y radicó un cuestionario, el cual fue allegado al Consejo Municipal el mismo 2 de noviembre en horas de la mañana. No contamos con el tiempo suficiente para poder haber hecho un estudio minucioso de las respuestas que ellos nos dieron a los interrogantes que se plantearon. Por eso, de manera virtual, ellos participaron de la sesión e hicieron un análisis de la misma. Sin embargo, esa exposición no llenó las expectativas de los participantes en dicha sesión del Consejo Municipal. Además, que Envías, entidad contratista, no aceptó la citación, dejando que Concai dispusiera a su antojo la entrega del reporte. Sin embargo, nosotros en la inquietud decimos que si no existiera ningún tipo de irregularidades por parte de los que están ejecutando este tipo de obras, pues yo creo que Envías, muy gentilmente, pudiesen haber participado de la sesión del Consejo Municipal y haber mostrado a la comunidad pública, al Consejo Municipal, a los veedores y a los presidentes de Junta de Acción Comunal, pues los avances de la obra. En realidad, ¿vamos a tener variante o no vamos a tener variante? Para lo cual, pues con tristeza, lo tengo que decir, que nos quedamos otra vez sin conclusiones. Porque Concai, al término de la sesión, cuando ya los veedores habían participado, cuando los concejales habían participado, cuando el diputado Mauricio Mejía había participado y habíamos planteado cada uno nuestro punto de vista y nuestra inquietud real frente a la obra de que no fuese un elefante blanco para nuestro municipio, pues lastimosamente Concai, yo creo que a manera de astucia, y discúlpenme lo que voy a decir, pues ellos arremeten de que tuvieron fallas técnicas y que el internet se les cayó. Nosotros, pues con el fin de que se llevara el fin del desarrollo y tuviéramos unas conclusiones, pues esperamos, dimos un tiempo prudencial para que se esperara, le dimos la oportunidad a la delegada de la Procuraduría Provincial para que participara la doctora Doris, pero sin embargo, pues lastimosamente quedamos sin el sinsabor de que no tenemos conclusiones, de que no se puede determinar si la obra va a terminar, si los recursos que se dieron para la obra son suficientes o si hay que hacer una división presupuestal, en cuánto tiempo vamos a contar con la obra, y lastimosamente tendríamos que decir en este momento que hay posibilidad que esta obra sea un elefante blanco.